Dios ha hablado a su pueblo, aleluya, vida eterna es su palabra, aleluya. Dios ha hablado a su pueblo, aleluya, vida eterna es su palabra, aleluya. Dios ha hablado a su pueblo. Dios ha hablado a su pueblo, aleluya, vida eterna es su palabra, aleluya, vida eterna es su palabra, aleluya. Dios ha hablado a su pueblo, aleluya, vida eterna es su palabra, aleluya, vida eterna es su palabra, aleluya. Dios ha hablado a su pueblo, aleluya, vida eterna es su palabra, aleluya, vida eterna es su palabra, aleluya. Dios ha hablado a su pueblo, aleluya, vida eterna es su palabra, aleluya, vida eterna es su palabra, aleluya, vida eterna es su palabra, aleluya. Dios ha hablado a su palabra, aleluya, vida eterna es su palabra, aleluya, vida eterna es su palabra, aleluya eterna es su palabra, aleluya eterna. mugrero que solamente los hacen los ignorantes y los tontos porque a los que han recibido los dones del Espíritu Santo esos comprenden siempre que Jesús es el Señor Amén Y nosotros hemos sido bautizados y en el bautismo recibimos esos grandes dones y le pedimos al Señor que en esta noche reafirme esos dones para que ninguno de los que hemos estado aquí vayamos a hacer un día esa tontería es una tontería de lo más ignorante dejar al Señor por irnos por la estupidez del diablo Amén Yo estoy sumamente contento porque ustedes están aquí entre nosotros porque estamos haciendo esta ceremonia tan hermosa y más me da tanto gusto ver tanto niño que para ellos va a ser una experiencia maravillosa hoy la resurrección de Cristo por eso no quiero que esa mujer esté de fantoche y quiero que vengan los policías y me la saquen porque los niños son el rostro de Dios Amén y si ella no tiene compasión de los niños yo sí y me lleno de coraje Amén me lleno de coraje dejar que los niños vengan a mí dejar que demonio no es si demonio fuera no estuviera aquí Amén así que hermanos hoy no hagan caso a eso hoy nuestra alegría es que Jesús ha resucitado mi vida y mi ministerio ha sido para ustedes los enfermos por eso cuando suceden estas cosas me molesto porque entre ustedes debe de haber alguien enfermo del corazón y entonces en lugar de aliviarme lo va a espantar más me lo va a enfermar y al niño le va a dar terror venir a misa entonces por estar ahí de fantoche Satanás no se puede meter al templo no puede estar haciendo esas cosas delante del Señor los niños denmelo un aplauso al Señor todos los niños Amén disculpenme a veces tengo que corregir así tengo que corregir de esta manera porque yo soy el pastor que cuido las ovejas y me interesan las ovejas más pequeñas las más bonitas las más chiquitas las tengo que cuidar y me interesan también los ancianos enfermitos que han venido a buscar el amor del Señor y no llevarse algo terrorífico aquí no hay nada terrorífico mi ministerio es orar por los enfermos yo no soy exorcista mi ministerio es orar por los enfermos hay enfermos aquí oro por ellos hay enchamucados lárguense váyanse con su obispo o con un exorcista Amén yo oro por los enfermos y el Señor se ha manifestado se ha manifestado grandemente entre nosotros y quiero agradecer en este día en esta noche a todos ustedes que han venido desde tierras tan lejanas y que han estado aquí mírenlos al pie del cañón y de esa caminata tan bonita de ayer que nos purificó a todos yo pensé que hoy iba a amanecer sin poderme mover y cuando llegué allá a la casa tenía más fuerzas que un elefante Amén porque Jesús es poder Jesús es fuerza Amén y yo les aseguro que también muchos de ustedes muchos de ustedes quizá a lo mejor no nos vayamos a aliviar de la enfermedad que queremos que nos aliviemos aliviarnos pero si vamos a tener un espíritu tan fuerte más que un elefante Amén nadie nos hará sucumbir nadie nadie nos hará derrotar nadie y diremos como el apóstol San Pablo quien me separará del amor de Dios quien nos va a separar del amor de Dios el hambre la pobreza la miseria la enfermedad quien nos va a separar del amor de Dios nadie nadie si nos aliviamos bien nos aliviamos para dar testimonio de la gloria de Dios en el mundo Amén pero algún día tiene que volver una enfermedad porque nosotros no somos de aquí nosotros somos de allá y nos tenemos que ir con nuestro Padre Dios Amén nuestra alma no fue creada aquí en la tierra no fue sacada de la tierra ni del mar ni de las piedras nuestra alma salió del Espíritu de Dios por eso oímos tan hermosas lecturas desde el Génesis la creación el Éxodo el Pueblo de Dios caminando como Dios ha llevado esa historia para nosotros desde aquel día que dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza así que nuestro Espíritu viene del mismo corazón de Dios por eso Él siempre tiende a buscar las cosas de arriba porque nosotros somos de arriba la carne esa viene de acá abajo de la tierra esa tiende a buscar todo lo de la tierra le encanta lo de la tierra pero ahí tenemos la gran lucha nosotros entre el Espíritu y la carne y es más poderoso el Espíritu Amén ¿de qué sirve entonces que estemos diciendo todos estos días Espíritu Santo ven, ven, ven Espíritu Santo ven, ven si al final vamos a hacer una barrabasada no vino ¿o qué? ¿de qué sirve que digamos el Espíritu de Dios está en este lugar? y si no está en este lugar Amén ¿se imaginan se imaginan esta noche allá en las primeras eras cristianas los catecúmenos se imaginan a los apóstoles a Pedro a todos celebrando la Pascua que himnos que cantos que alabanza así tiene que ser esta noche para nosotros una noche de alabanza de cantos de santificación hermosa ayer que íbamos en la peregrinación yo no sé si ustedes percibieron olor a flores ¿no percibieron? ¿qué le dijimos al Señor? manda a tus santos ángeles a perfumar el camino por donde pasas flores y flores y oye Amén no son coincidencias ni diocidencias es el Espíritu de Dios en medio de nosotros porque el Señor ve los corazones de los hombres y de las mujeres que realmente lo vienen a buscar por amor y no por interés algunos vendrían por el interés solo de sanarse otros vinieron por amor por vivir la Semana Santa por llenarse de ese amor del Señor a ver levantenme la mano los que vinieron por ese amor del Señor por llenarse de ese amor y de paso el Señor lo sana Amén así que estoy muy agradecido con ustedes porque ustedes representan pues toda la Iglesia de México no tan solo esta maca aquí tenemos gente de Coahuila de León de Guanajuato de Veracruz de Michoacán de Mérida hoy saludé uno de Mérida de Tabasco así que está yo creo que me atrevo a decir que puede ser me atrevo a decir que puede ser que a la mujer sea el único puntito de la República Mexicana donde estemos reunidos tantos de toda la República uno o dos de cada lugar aquí está la Iglesia de Cristo la Iglesia de México bendito sea el Señor Dios de Israel aquí está y al parecer ustedes estarán muy agradecidos con nosotros porque nos vieron trabajar en especial me vieron a mí mucho trabajar pero hay muchos atrás de mí trabajando mucho pero somos nosotros los que estamos agradecidos con ustedes porque nos han permitido servirle al Señor en ustedes porque el amor más grande nuestro es el Señor y queremos agradar nosotros al Señor y a ustedes estar aquí nos permiten servirle al Señor en vivo aquí a todos ustedes por eso yo trate de darles todo lo más que pude ayer pensé les dije que los voy a ungir y no voy a poder cuando llegué hasta el último me quedé ungiendo fuerza del Espíritu Espíritu de Dios amor para ustedes de Dios amor para ustedes del Señor nuestro Dios gracias a mí quiero darles a todos estos pobres servidores ellos tratan de hacerlo lo mejor pero pues como dice la canción como han pasado los años ya casi algunos ya no pueden ni con sus pies pero ahí anda sirviéndole al Señor gracias a todos los servidores a este muchacho del coro los muchachos del coro munigotes que deberían de andar allá en la feria brinqui brinqui en la disco aquí están brinquili brinquili al Señor amén al Padre que al pobre me lo dejaron sordo de tanto pecado de toda la República también ¿verdad? lo hace por amor al Señor aparentemente yo soy el que llevo toda es como la obra de teatro en la obra de teatro anuncian a hay un artista famoso por decir así en un show Vicente Fernández se lleva el nombre pero atrás de Vicente Fernández está el que mueve el aparato el que prende la luz el que toca el tambor que Vicente Fernández solo ahí no hace nada amén así que todo esto es un grupo el pueblo que les dio hospedaje el pueblo que les dio de comer el pueblo que los metió en su casa no está presente aquí pero también está trabajando allá cada quien en su casa que prestan su baño su regadera su taza su plato es el Señor que ha venido a tocar este pueblo para servirles quisiéramos que todos sirviéramos como los ángeles pero no cual más cual menos da lo poco que tiene o lo mucho y el Señor lo duplica el Señor lo duplica porque tras tras aquí de los que estamos hay tantísima gente que lo hace por amor al Señor la delegada los policías el presidente que también nos facilita cosas las casas de cada uno de aquí los del agua mi familia mi familia que es la que tiene que lidiar conmigo desde probar el café y hacer el café y oler la almohada porque no soy un padre cualquiera todo lo que como lo vuelo lo aviento si no me gusta me lo tienen que volver a hacer entonces ya cuando voy de aquí todo achacoso pues pobres sobre todo mi niña mi niña que tanto quiero a ella le toca darme mucho amor ella me empieza a besar y a besar y a besar y me quita mi cansancio amén así que le damos gracias al Señor gracias a ustedes por venir aquí saben que siempre oramos por los enfermos yo le llamo la casa del enfermo hecha por el enfermo todo lo que ustedes ven lo han hecho los enfermos hasta lo que traemos aquí es más hasta la parroquia allá el altar que vean de la parroquia hecha por los enfermos las imágenes hecha por los enfermos así es que este es un pueblo que está agradecido con el Señor y le pedimos por eso al Señor que siga haciendo milagros entre ustedes y sanidades yo quisiera unas cuatro personas que quisieran dar un testimonio bonito de sanidad bonito hoy no permito nada feo es la noche del Señor amén que pregón tan glorioso dice que lámpara tan hermosa hoy no hay nada feo aquí así que hay unas cuatro personas que quieran dar su testimonio de sanidad de aquí de este lugar ya sea estos días o ya sea en otras misas anteriores yo les voy a preguntar no los dejo que hablen mucho por allá sí por allá porque la ceremonia pues sigue todavía pero pues es necesario los testimonios desde Jesús vivo buenas noches buenas noches ¿de dónde viene? yo vengo de México no más miren ni sabíamos que teníamos de México distrito federal usted ya tiene la guadalupana a ver cuál es su testimonio es que tengo un hermano allá en Estados Unidos estaba muy enfermo de cáncer y lo comendé mucho en sus aciones y pues gracias a Dios ya usted padrecito se nos alivió y ahorita está muy aliviado y vengo a darle gracias a mi Padre Santísimo y a usted gloria a Dios ahí está el Señor amén desde México distrito federal gloria a Dios Dios la bendiga si me lo puede mandar por escrito sería muy bueno pase la otra que sigue buenas noches buenas noches Padre gracias